...son de capitales, tanto hay capitales, igual que no se puede decirlo, si lo hicieron falsos, si lo hicieron, si lo hicieron, si lo hicieron, si lo hicieron, obviamente no puedo amasar aquí por lo que sigue, por lo que sigue, por lo que sigue, si ustedes podemos evitar las situaciones que ocurren, tanto antes, tanto antes. ¿Pero terminó el partido? No, ya está, no se ha entregado, no se ha entendido, no se ha entendido, no se ha enviado a la condición de victimaria de un país, porque eso es algo que ya está recomendado porque, por lo que se ha vuelto, hace que, se ha vuelto. Bueno, pero terminaba el partido, no hubo una exclusión de más, que lo que no hubiera. No, 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 no ha siempre, durante el clásico más, así como decirlo, el clásico, por la que quieran, por la situación que va a actuar en el país, pues ya sabemos que todo partido, pero sin desqualidad y del alteraje no, no se escapa de eso. El clásico siempre vamos a tenerlo con polémicas y lo bueno es que nosotros podamos estar atentos a ellos y por lo tanto vamos a esperar que todo haya transcurrido de la manera. Usted le dice a Justin que Martin está fuera de la final. Usted no es de comer ansias, nada más en el informe arbitral todo eso está, ya lo pueden averiguar. Los equipos tienen la anuencia a él, nosotros nada más lo enviamos y la federación ya todo eso tiene. Todo eso hay en el informe arbitral. Todo en el informe arbitral, lo que ustedes pueden observar, lo que nosotros observamos como cuarteto arbitral también va ahí. No podemos observar de todo pero para eso están las cámaras.